Las primeras palabras de Dios al hombre fueron palabras de amor. Y le preguntaba lo siguiente. ¿Dónde estás? Y esa búsqueda no ha terminado. Dios sigue hablando a los hijos de Adán. ¿Cuánto haces que estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos años ya? ¿Ya sabes lo que quiere Dios de ti? ¿Cuándo abrirás las puertas para que el Señor pueda entrar a tu hogar? ¿Cuándo le abrirás la puerta de tu corazón al Señor? ¿Crees que Dios te está llamando ahora? Es el momento de dedicarte al Señor completamente. Él te está extendiendo su invitación de amor. Si así crees que Dios te está llamando en esta hora de adoración, no te resistas más a su invitación de amor. Y haz de la palabra de Dios hoy tu guía y sostén. No vaciles más. Ven hoy a Jesús. ¿Qué otra cosa puede brindarnos seguridad? Si en este mundo lo que hay es perplejidad, lo que hay es hambruna, lo que hay es peste y destrucción. Es el momento de sostenernos en algo seguro y ese algo es un ser maravilloso que te ama. ¿Quién es la primera persona que desea llegar a estudiar la Biblia de manera sincera? Porque Dios quiere que encontremos a Jesús a través de la Biblia. Cuando vamos a este registro sagrado, nosotros nos encontramos con el carácter de Jesús. Y nuestra vida comienza a experimentar una paz, una tranquilidad, un gozo. Todos los frutos del Espíritu, cuando comenzamos nosotros a darle pie a ese Dios del cielo para que nos visite y se quede con nosotros cuando entra por la puerta que nosotros abrimos desde adentro.